Fraternidad Cristiana una iglesia cristiana para la familia presenta reflexión espiritual en donde la biblia cobra sentido para el hombre de hoy Sabe una cosa hoy se celebra y se recuerda la resurrección de Jesucristo y vamos a ver un pasaje desde la perspectiva de uno de los evangelistas Y que entendamos que fue lo que pasó pero sabe una cosa mucha gente hoy si dice que si Jesús resucitó pero que pasa mañana que pasa los días siguientes Se olvidan y pierden de vista esto y usted y yo como cristiano nunca tenemos que perder de vista lo que pasó Vamos a ver que pasó ese día y que nos toca hacer nosotros que hizo los discípulos que hicieron los discípulos Después de que entendieron lo que pasó ese día acompáñenme al libro de Lucas y lo vamos a ver desde la perspectiva de Lucas capítulo 24 versículo 1 por favor Lucas capítulo 24 versículo 1 El primer día de la semana es decir domingo muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro Llevando las especies aromáticas que habían preparado sabe estas mujeres muy temprano de la mañana Van a buscar habían preparado especies ellas sabían que Jesús estaba muerto Versículo 2 Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Mientras se preguntaban que habría pasado se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes Asustadas se postraron sobre su rostro pero ellos les dijeron ¿Por qué buscan en ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí ha resucitado Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea El hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de hombres de pecadores Y ser crucificado pero al tercer día resucitará Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los once y todos los demás Y a todos los demás Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban Estas mujeres van a buscar a Jesús, sabía que él estaba muerto Habían preparado algunas cosas, van a buscarlo, encuentran la tumba vacía Y encuentran a dos ángeles que le dicen ¿Por qué buscan entre los muertos a quien vive? Él ha resucitado, él ha resucitado Ahora quiero llamar su atención ¿Quiénes eran estas mujeres? Eran varias mujeres pero el escritor describe tres nombres Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo Acompáñenme a Lucas capítulo 8 y miremos un poco en detalle quiénes eran estas mujeres Lucas 8 versículo 1 Después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas Proclamando las buenas nuevas del reino de Dios Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas De espíritus malignos y de enfermedades María a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido siete demonios Juana esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban Con sus propios recursos Mire que topaz estas mujeres, ayudaban a Jesús, habían estado con él, habían visto como él obraba María Magdalena que es una de las que va a la tumba Había, Jesús había sacado de ella siete demonios Juana la esposa del administrador de Herodes, de Cusa Estas son las mujeres y llegan Regresemos ahora a Lucas 24 por favor Y al entrar no hallaron, versículo 3 Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Mientras se preguntaban ¿Qué habría pasado? Se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes Asustadas se postraron sobre su rostro Pero ellos les dijeron ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado Recuerden ¿Qué les había pasado a ella? Se les había olvidado ¿Sabes una cosa? De las cosas que a mí me caen mal es olvidarme de algo Olvidarme de un hombre, olvidarme de donde conozco a esa persona Y hasta que no, se les había olvidado, se les había olvidado Ellas sabían que Jesucristo iba a resucitar Él se los había dicho Ellas, a ellas habían visto como el poder de Jesús había obrado Pero ellas ahí, incrédulas ante la tumba, se les había olvidado Recuerden lo que les dijo Todavía estaba con ustedes en Galilea El hijo del hombre Tienen, tiene que ser entregado en manos de hombres de pecadores Y ser crucificado Pero al tercer día Resucitará Entonces ellas Se acordaron de las palabras De Jesús Ahí se acordaron ¿Sabe una cosa? Que nunca se nos olvide lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz Que nunca se nos olvide Por favor, olvide lo que quiera Olvide lo que quiera Olvide un nombre Olvide lo que quiera Pero por favor Que nunca se olvide de lo que Jesucristo pagó por usted y por mí Que nunca se nos olvide Que cuando estemos sirviendo Que nunca se nos olvide lo que Jesús hizo por nosotros Que cuando estemos en la vida Que nunca se nos olvide lo que Jesús hizo por nosotros Las mujeres eran María Magdalena Juana María la Madre de Jacobo Y las demás que las acompañaban Versículo 11 Pero a los discípulos Llegaron con los discípulos Les contaron Pero a los discípulos El relato les pareció Una tontería Así que no les creyeron Pedro Sin embargo Salió corriendo al sepulcro Se asomó y vio solo las vendas De lino Luego volvió a su casa Extrañado De lo que había Sucedido Sabe Para los discípulos Esto fue Una Tontería Fue una tontería No creían Llegan y les cuentan Ey la tumba está vacía Pero ellos no entendían No creían También se les había olvidado Lo que Jesús Les había dicho Mire lo que sigue pasando ese día Luego Jesús Se topa con dos Mire el versículo 13 Lucas 24 13 Aquel mismo día Dos de ellos Se dirigían a un pueblo Llamado Emaús A unos 11 kilómetros De Jerusalén Emaús era una aldea Campesina Que quiere decir Manantiales Calientes Y está a 11 kilómetros De Jerusalén Detalle aquí Iban conversando Sobre todo Lo que les había acontecido Sucedió que Mientras hablaban Y discutían Jesús mismo se acercó Y comenzó a caminar Con ellos Pero no lo reconocieron Pues sus ojos Estaban velados Que vienen discutiendo Por el camino Les preguntó Se detuvieron Cabizbajos Estos dos venían caminando Jesús les pregunta Y como dice que venían Cabizbajos Venían tristes En buen chapín Venían de moco caído Venían tristes Cabizbajos Jesús se topa con ellos No lo reconocen Y les preguntan Que vienen platicando De que están platicando Uno de ellos Llamado Cleófas Versículo 18 Uno de ellos Llamado Cleófas Le dijo ¿Eres tú el único Peregrino en Jerusalén Que no se ha enterado De todo lo que ha pasado Recientemente? Y usted mira que hasta Como que le reclaman A Jesús ¿Verdad? Pero eres el único Que no te has dado cuenta Eres el único ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó Lo de Jesús de Nazaret Era un profeta Poderoso en obras Y en palabras Delante de Dios Y de todo el pueblo Los jefes De los sacerdotes Y nuestros gobernantes Lo entregaron Para ser condenado A muerte Y lo crucificaron Pero nosotros Abrigamos Abrigábamos La esperanza De que era Él Quien redimiría Israel Es más Ya hace tres días Que sucedió Todo esto Le preguntan Entonces ¿Qué pasó Jesús? Él murió Nosotros abrigábamos La esperanza Era Estaban viendo Un Jesús histórico Un Jesús de la historia Y sabe cuál era El problema con él Y con los judíos Es que esperaban A un rey Que viniera con pompa En ese tiempo El imperio romano Era el que gobernaba Y ellos esperaban A un rey Que los viniera a liberar Del imperio romano Y entonces esperaban A un rey con pompa Y cuando Jesús vino Como rey Siervo No entendieron Que era él Y no creían Que él podía resucitar Esperábamos Abrigábamos La esperanza De que era él Pero no era él Porque ellos están Pensando en un Rey terrenal Y Jesús era un rey celestial Ellos nunca entendieron Ellos nunca entendieron Que su rey Pudiera ser crucificado Y vienen Y todavía Cuando dicen eso No es que Era nuestra esperanza Mire lo que dice El versículo 22 También algunas mujeres De nuestro grupo Nos dejaron Asombrados Esta mañana Muy temprano Fueron al sepulcro Pero no lo hallaron Su cuerpo No hallaron su cuerpo Cuando volvieron Nos contaron Que les había aparecido Unos ángeles Quienes les dijeron Que él está vivo Algunos de nuestros Compañeros Fueron después Al sepulcro Y lo encontraron Tal como habían Dicho las mujeres Pero a él No lo vieron Y sabe una cosa Aún todavía Cuando vienen Y dicen Si unas mujeres Nos dijeron Que ya fueron Al sepulcro Y que no lo encontraron Todavía estaban Pensando En que Jesús No había resucitado No entendían No se habían dado cuenta Todavía estaban Pensando Que era algo Del pasado Algo que el rey No había cumplido Lo que había dicho Mire lo que les dice Jesús Como les contesta Jesús Lucas 24 25 Que torpes Son ustedes Les dijo Y que tardos De corazón Para creer Todo lo que Han dicho Los profetas Acaso no tenía Que sufrir el Cristo Estas cosas Antes de entrar En su gloria Eso ya lo sabían Ellos Jesús se los había Dicho Que torpes Y lo que les está Diciendo es como Que necios Que insensatos Porque no entienden Así como cuando Usted le pregunta A una persona Nos vamos a juntar A las 5 Si a las 5 Pero si a las 5 Si a las 5 Pero si a las 5 Que necio A las 5 Porque ellos Les decían Jesús va a resucitar Va a morir Y va a resucitar Jesús va a resucitar Va a resucitar Ellos no entendían Las mujeres Ya les habían dicho El sepulcro Está vacío Entonces les dice Jesús Que torpes Porque Y lentos de corazón No tenía que padecer Esto Entonces Comenzando por Moisés Y por todos los profetas Les explicó Lo que se refería A él En todas las Escrituras Al acercarse Al pueblo A donde se dirigían Jesús hizo Como que iba Más Lejos Sabe Él empieza Y abre las escrituras O empieza a recitarle Las escrituras Y desde Moisés Les empieza Hasta los profetas Les empieza a decir Sabe una cosa Usted Y yo Tenemos que leer La biblia Completa No podemos Separar El antiguo testamento Del nuevo testamento Cuando usted lee La biblia Es un contexto Completo Hay Algunos que andan Diciendo que El antiguo testamento Ya no es relevante Para nosotros Claro que es relevante Se complementa Usted cuando lee Un pasaje Que tiene que entender Todo el libro Y cuando lee Todo el libro Tiene que entender Todo el nuevo testamento Y cuando lee Todo el nuevo testamento Tiene que entender Todo el antiguo testamento O cuando está leyendo Algo del antiguo testamento Tiene que entender Todo el nuevo testamento Y Jesús les está diciendo No pueden separar El antiguo testamento Todo apunta A Jesucristo Cuando les explica Lo de cómo eran Los sacrificios Cuando usted Mira lo que Jesucristo hizo Entiende perfectamente Que no podía haber Perdón de pecados Si no hay Sacrificio Pero eso no lo podemos Entender Si no vamos Al antiguo testamento Jesús les dice Ey Les empieza a hablar Desde Moisés Hasta los profetas Versículo 29 Pero ellos insistieron Jesús se iba a seguir Pero ellos insistieron Quédate con nosotros Que está atardeciendo Ya es casi de noche Así que entró Para quedarse con ellos Y luego estando Con ellos a la mesa Tomó el pan Lo bendijo Lo partió Y se lo dio Entonces Se les abrieron Los ojos Y lo reconocieron Pero él Desapareció Cuando Jesús oró Cuando bendijo Los alimentos Ahí lo reconocieron Se decían El uno al otro No ardía Nuestro corazón Mientras conversaba Con nosotros En el camino Y nos explicaba Las escrituras Ahora sí Verá usted Ahora que sí Se apareció Yo te lo iba a decir Pero me dio pena Decirte No ardía Nuestros corazones No lo habían Reconocido Al instante Como dice Al instante Rápidamente Se pusieron en camino Y regresaron a Jerusalén Allí encontraron A los once Y a los que estaban Reunidos Con ellos Es cierto Decían El Señor Ha resucitado Y se ha aparecido A Simón Los dos Por su parte Contaron Lo que les había sucedido En el camino Y como habían Reconocido A Jesús Cuando partió El pan Entonces Ya estaban Entendiendo Jesús se aparece A ellos Ya estaban Entendiendo Pero mire Los demás Estaban algo Incrédulos Mire lo que dice El versículo 36 Sigue La historia De ese día Versículo 36 Todavía estaban Ellos hablando Acerca de esto Cuando Jesús Mismo Se puso En medio De ellos Y les dijo Paz A ustedes Aterrorizados Creyeron Que vení Que veían A un espíritu ¿Por qué Se asustan Tanto? Les preguntó ¿Por qué Les vienen Dudas? Miren Mis manos Y mis pies Soy yo mismo Tóquenme Y vean Un espíritu No tiene carne Ni huesos ¿Cómo ven Que yo los tengo? Dicho esto Les mostró Las manos Y los pies Como ellos No acababan De creerlo A causa De la alegría Y del asombro Les preguntó ¿Tienen aquí Algo de comer? Le dieron Un pedazo De pescado Asado Así que lo tomó Y se lo comió Delante De ellos Luego les dijo Cuando todavía Estaba yo Con ustedes Les decía Que tenía Que cumplirse Todo lo que está Escrito Acerca de mí En la ley De Moisés En los profetas Y en los salmos Entonces Abrió el Les abrió El entendimiento Para que comprendieran Las escrituras Esto es Lo que está Escrito Les explicó Que el Cristo Padecerá Y resucitará Al tercer día Y en su nombre Se predicarán El arrepentimiento Y el perdón De pecados A todas Las naciones Comenzando por Jerusalén Ustedes son testigos De estas cosas Ahora voy a Enviarles Voy a Enviarles Lo que les ha Prometido Mi padre Pero ustedes Quédense en la ciudad Hasta que sean Revestidos Del poder De lo alto Y mire ahí está Jesús con ellos Se aparece Esta es una De las apariciones Tenemos que entender Y saber que Jesús Después de que Resucitó Y la Entre la resurrección Y la ascensión Que es cuando se va Al cielo Que lo vamos a leer En unos minutos Entre la resurrección Y la ascensión Fueron 40 días Los que pasaron Y en esos 40 días Él se apareció 10 veces Tuvo 10 Apariciones Aquí estamos Leyendo Una de esas Apariciones Dos de esas Apariciones Y aquí se aparece A los discípulos Y estas apariciones A los discípulos Eran una evidencia De que Jesús Había resucitado Porque no solo Se fue al cielo Porque todavía Tenía que darles Un mensaje A ellos Y esa evidencia De que había Resucitado Y cualquiera Mire y argumento De nuestra fe Es que cualquiera Le puede decir a usted Mire pero esos 12 Esos 12 Se pusieron de acuerdo Jesús realmente No se apareció a ellos Esos se pusieron de acuerdo Ok Pensemos Ponerse de acuerdo 12 personas No es tan fácil Usted va a salir Hoy con su familia De 4 o de 5 A comer Y no va a ser tan fácil Ponerse de acuerdo Donde comer Que yo quiero Pollo campero Que yo quiero Tostadas Que yo quiero Elotes Que yo quiero ensalada Y empiezan No que yo no quiero Que no que yo no quiero Va Multirrestaurantes Se acabó Hay todos de acuerdo A veces Ni con su esposa Se puede poner de acuerdo Dos personas No digamos 4 No digamos 12 Va Pero supóngase Supóngase Que se logran poner Las 12 personas De acuerdo Bueno nos vamos A poner de acuerdo Vamos a inventar Esto que Jesús Se apareció Y nos vamos a inventar De que Jesús Se apareció A eso de las 3 de la tarde Las 4 de la tarde No pero yo a esa hora Estaba en no sé quién Y entonces alguien Puede contradecir Esa versión Pero se logran Poner de acuerdo Sabe entre las 10 apariciones Jesús Diene Pablo En 1 Corintios 15 Y describe Que se apareció Se apareció A más De 500 Personas Sabe una cosa Tal vez 12 Se pueden poner de acuerdo Pero a más De 500 personas Y Pablo los reta Y le dice Y la mayoría Todavía viven Es decir Si les quieren ir A prediguntar Si les quieren ir A investigar Si los quieren ir A interrogar Vayan Están vivos La mayoría Hay algunos Que ya murieron Supóngase que se murieron 100 Son por lo menos 400 personas Sabe 400 personas No se iban a poder Poner De acuerdo Jesucristo Realmente había Resucitado 10 apariciones En 40 días Aquí se aparece A sus discípulos Y mira el mensaje Que les da Entonces les abrió El entendimiento Para que comprendieran Las escrituras Esto es Lo que está escrito Les explicó Que el Cristo Padecerá Y resucitará Al tercer día Y en su nombre Se predicarán El arrepentimiento Y el perdón De Pecados Eso era Lo que El mensaje Que les estaba Dando Predicar el Arrepentimiento Y el perdón De pecados A cuantas Naciones A todas Las naciones Comenzando Por Jerusalén Ustedes Son testigos De estas cosas Ahora voy a enviarles El que ha prometido Mi padre Pero ustedes Quédense en la ciudad Hasta que sean Revestidos Del poder De lo alto Esto era El Espíritu Santo Lo que había prometido El padre Lucas 24 50 Después Los llevó Jesús A Betania Ahí alzó Las manos Y los bendijo Sucedió Que mientras Los bendecía Se alejó De ellos Y fue Llevado Al cielo Ellos Entonces Lo adoraron Y luego Regresaron A Jerusalén Con gran Alegría Estaban Continuamente En el templo Alabando A Dios Quiero que subraye Y luego Regresaron A Jerusalén Con cuanto De alegría Con gran Alegría Con poca Alegría Con gran Alegría Como habían Estado Antes Ellos Cabizbajos De moco Caído Pero ahora Estaban Con gran Alegría Porque habían Entendido El mensaje Habían Entendido Que Jesucristo Había Resucitado Cuando Jesús Resucita Se aparece A ellos Ellos Son transformados Y son Cambiados Quiero leerle Lo que Un autor Desconocido Puso De los discípulos O describe A los discípulos En ese día O en esos días De su transformación En una En la crucifixión Estaban llenos De tristeza El primer día De la semana De alegría En la crucifixión Estaban sin esperanza El primer día De la semana Sus corazones Se iluminaron De certidumbre Y de esperanza Cuando les llegó Por primera vez El mensaje De la resurrección Se manifestaron Incrédulos Y fue difícil Convencerlos Pero tan pronto Como llegaron A estar seguros De este hecho Nunca volvieron A dudar De él ¿Cuál sería La explicación De tan asombroso Cambio En estos hombres En un tiempo Tan corto? El solo hecho De que el cuerpo Haya sido removido Del sepulcro Nunca hubiera Podido transformar Sus espíritus Y carácteres Tres días No hubiera sido Suficiente Para que Brotara Una leyenda Que los afectara Tanto Lo que realmente Había pasado Es que Jesucristo Había resucitado Y ellos habían Entendido eso Y habían sido Transformados ¿Qué hicieron después? ¿Qué es lo que nos toca A nosotros hacer? ¿Qué fue lo que hicieron Los discípulos? Volvamos a leer El versículo 52 Ellos entonces Lo adoraron Y luego regresaron A Jerusalén Con gran alegría Y estaban continuamente En el templo Alabando a Dios Recuerde este día Pero no solo hoy Recuérdelo todos los días Y sabe que nos toca Hacer como cristianos Nos toca adorarlo Alabarlo Con todo nuestro corazón Venga aquí a la iglesia En punto Para adorar a Dios Para exaltar a Dios Ah yo llego Voy a despuesito De la alabanza ¿Por qué? Porque lo que nos toca Es alabarlo Y adorarlo Nosotros siendo pecadores Siendo enemigos Estábamos separados de Él Pero Él murió por nosotros ¿Sabe qué se merece Él? Que lo alabemos Y que le exaltemos Que lo adoremos Dice que ellos Estaban continuamente En el templo Eso es lo que quiere decir Es estar en su presencia Lo que nos toca a nosotros Después de que Jesucristo resucitó Como sus discípulos Es estar en su presencia Buscarle Tiempo de oración Leer su palabra Congregarnos Dice que se reunían En el templo Y de casa en Casa Por eso nos reunimos Los fines de semana aquí Y entre semana En las células Porque es estar en su presencia Es buscarlo a Él Es amarle a Él Es buscarlo a Él Pero no solo eso hicieron Ellos salieron a predicar El Evangelio Ellos fueron valientes Y fueron a predicar El Evangelio Nos toca predicar Su Evangelio Mire lo que dice Marcos 16, 19 Desde la perspectiva De Marcos Después de hablar Con ellos El Señor Jesús Fue llevado al cielo Y se sentó A la derecha de Dios Los discípulos salieron Y predicaron Por algunas partes Dice su Biblia Dice por todas Partes Subraye Por todas Partes Y el Señor Los ayudaba en la obra Y confirmaba su palabra Con las señales Que la acompañaban Ellos salieron a predicar Por todas partes Predicar por todas partes No solo lo alababan No solo estaban En su presencia Sino que la tercera cosa Que hicieron Es que predicaron Su palabra Por todas partes Salga y predique Su palabra No le estoy hablando De un púlpito Le estoy hablando Que con nuestro testimonio Seamos luz Usted tiene un antes Y un después de Cristo Cuente como era antes Como llegó a los pies De Jesucristo Y como es ahora Usted tiene un testimonio Impresionante De lo que hizo Se recuerda Lo que usted era Antes de Jesucristo Predique de eso Y como él lo ha transformado Como lo ha rescatado Como lo ha salvado Predicar el evangelio No sea de los De la secreta Que usted ni dice Que es cristiano Eche ese color Diga Jesucristo cambió Mi vida Traiga a las personas A la frater Llévelas a la célula Traiga a las actividades Predique de Jesucristo Los discípulos Entendieron y predicaron Y la cuarta cosa Que ellos hacían Es que esperaban Su regreso Por eso si usted Mira como Pablo Predica Y como escribe A las iglesias Y hay una esperanza De que Jesucristo Viene por nosotros Le leo rápidamente Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 1 Ahora bien hermanos Ustedes no necesitan Que se les escriba Acerca de tiempos Y fechas Porque ya saben Que el día del Señor Llegará como ladrón En la noche Cuando estén diciendo Paz y seguridad Vendrá de improvisto Sobre ellos La destrucción Como llegan a la mujer Encinta a los dolores De parto De ninguna manera Podrán escapar Sabe nos toca ahora Alabarlo Adorarlo Estar en su presencia Predicar Y esperar Que el viene Venga por nosotros Porque sabe El viene por nosotros Y vamos a estar En una vida eterna Con el Exaltándolo Y adorándolo El viene por nosotros Debemos de estar Alertas Porque el viene Como ladrón En la noche Sin decirnos Cuando viene Yo le voy a invitar Que se ponga de pie Para ti es toda la gloria Para ti es toda la honra Solo tú Moriste por nosotros Y resucitaste por nosotros Gracias Gracias Jesús Tú pudiendo bajar De esa cruz No lo hiciste Hoy te adoramos Hoy te adoramos Hoy te damos Toda la gloria Y toda la honra Y dele En su lugar Toda la gloria Y toda la honra Lávelo En agradecimiento A Él Por lo que hizo Por nosotros ¿Dónde estaríamos Señor Si tú no nos Hubieras rescatado Si tú no hubieras Muerto Y resucitado Por nosotros Hoy celebramos Que resucitaste Hoy celebramos Que venciste A la muerte Hoy celebramos Que venciste Al pecado A la enfermedad Hoy te damos Toda la gloria Toda la honra A ti Señor Gracias Gracias Yo quiero que siga Con sus ojos cerrados Que siga en su lugar Y quiero preguntarle Hoy vimos Que Jesucristo Murió Para el perdón De los pecados De cada ser humano El ser humano Estaba separado De Dios Pero Jesucristo Siendo Dios Se hizo hombre Y vino a habitar A esta tierra Para reconciliar Al hombre Con Dios Para poder perdonar Sus pecados Pero la Biblia También nos enseña Que era para que Podamos Practicar el arrepentimiento Y la Biblia Nos enseña Que debemos De reconocer A Jesús Como nuestro salvador Arrepentirnos De que tenemos Una vida En pecado Alejada de él Yo quiero preguntarle Tal vez usted Nunca le ha dicho Jesús Yo me arrepiento Hoy de mis pecados Te reconozco Como el salvador Tal vez nunca le ha dicho Yo reconozco Que moriste Por mí Pero hoy lo quiero hacer Si usted le quiere decir Por primera vez En su vida Jesús Te necesito Como mi salvador Necesito un antes Y un después Necesito que tú Tú seas mi salvador Si usted lo quiere hacer Yo le voy a pedir Que me lo indique Levantando una de sus dos manos En alto Yo quiero dirigirle En una oración Si usted lo quiere hacer Yo quiero pedirle Le levante una de sus dos manos En alto Con toda confianza Si usted está en el palco También la puede levantar Si usted está aquí abajo Con toda confianza Levante una de sus dos manos Con toda confianza Si usted le quiere decir Jesús Aquí está mi vida Te reconozco Como mi Señor Y mi salvador Si hay alguien Que le quiera decir Jesús Aquí está mi vida Aquí está mi vida Reconozco Que moriste Por mí Reconozco Que resucitaste Por mí Yo hoy quiero Ese perdón De pecados Quiero esa nueva Vida Si usted le quiere decir Jesús Sé mi salvador Sé mi salvador Y quiero pedirle Algo más Si usted levantó Una de sus manos Con toda confianza Pasa aquí al frente Yo quiero dirigirle En una oración Pero tal vez Usted no levantó Su mano Pero le quiere decir Jesús Aquí está mi vida Pasa aquí al frente Si usted levantó Una de sus dos manos O no la levantó Tal vez Pero le quiere decir Jesús Aquí está mi vida Con confianza Pase Yo quiero dirigirle En una oración Él murió Por cada uno De nosotros Si usted está En su lugar Y le quiere decir Jesús Yo reconozco Que eres mi salvador Yo quiero pedirle Que pase Hay una mujer Que está pasando Si alguien invitó A esta persona Por favor Acompáñela Venga con ella Si vino sola No se preocupe Una servidora Estará con usted Si hay alguien más Que está ahí En su lugar Que tal vez Se está preguntando Jorge Pero la cantidad De pecados Y la calidad De pecados Que yo he cometido No creo que las pueda Perdonar ¿Sabe una cosa? Jesús murió Por cada uno De sus pecados Sin importar La calidad Sin importar Cuántos han sido Si hay alguien más Que le quiera decir Jesús Aquí está mi vida Yo le voy a pedir Que repita esta oración Conmigo Señor Jesús Yo hoy te reconozco Como mi salvador Y mi Señor Reconozco Que moriste por mí Y que resucitaste Por mí Hoy te pido perdón Por todos mis pecados Te pido perdón Por estar alejado De ti Pero hoy reconozco Que tú me amas Y que me das Una nueva vida Quiero amarte Todos los días De mi vida Señor yo te doy Gracias por estas personas Porque pasan De muerte a vida Porque tú muriste Por ellos Tú resucitaste Por ellos Porque tú los amas Más que nadie Porque tú los amas De tal manera Que diste tu vida Por ellos Gracias Gracias Por lo que estás Haciendo en ellos Amén Y amén Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502 2243 2243 O escríbanos a nuestro Correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos en nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala ¡Gracias por ver el video!